El show de Tinelli prepara con todo el gran cuñado y ya le quita el sueño a los políticos y funcionarios. Las imitaciones ya están confirmadas. La primera que puso el grito en el cielo es la polémica exfiscal Viviana Fein. Envió una carta de documento pidiendo que la saquen de gran cuñado, la misma exfiscal que investigó el caso Nisman y que sigue tan cuestionada por sus escandalosas declaraciones judiciales. No estoy dispuesta a que me ridiculicen, admitió. Marcelo salió al cruce de la fiscal a través de Twitter. Se preguntó, ¿hay que pedir la autorización a los personajes que imitamos en la tele? No, censura previa no. Pero, ¿por qué le preocupan tanto las imitaciones en gran cuñado? Porque la imagen importa. La imagen es todo. Como dice el polémico Durán Barba, son más importantes que los discursos. Muchos aseguran que de Narváez le ganó a Néstor en 2009 gracias a la gran imitación de Roberto Peña en el show de Tinelli. Por eso, las imitaciones desvelan a opositores y oficialistas. El presidente hace furor en las redes y los números lo acompañan. Sus videos en la web tienen millones de visitas, algo así como 30 puntos de rating. Solo el último video de la empanada juntó un millón de visitas, un digno 10 puntos de rating. Una imagen positiva de un político puede alcanzar el rating de un partido de fútbol de un mundo. Algo que no es poco. Por eso Fein está empecinada en que la saquen de gran cuñado. ¿Habrá más políticos que intenten frenar su imitación con carta de documento?